Carlos Javier Herrera se abrió el compás clásico con Greenway, una monta que te cayó en sustitución y este fin de semana, estando suspendido, aprovechaste la rodada de Carlos Trujillo para montarte en dos ganadores clásicos en la tarde de ayer con Mayili y hoy Fandiño. Ambos dibujaste una estupenda carrera, moviéndote en velocidad y guapeando en los metros finales. Carlos Javier. Sí, de verdad, como lo dices, bueno, ayer tuve la suerte de correr a Mayili. Que, bueno, Carlos lastimosamente tuvo un pequeño accidente, gracias a Dios nada grave, pero sí, bueno, se va a tomar unas 3 a 4 semanas en recuperación, ¿no? Pero en sí, muy contento por la suerte que tuve de poderla llevar al triunfo y sobre todo de la confianza que me tiene el Pablo Agustín Vázquez, ¿no? Bueno, y con este caballo de hoy, no lo tomé, o sea, lidera, en principio salí con bastante decisión por tomar la punta. Pero me di cuenta que Ledici estaba en dos saltos, estaba delante, ya había sacado tres cuerpos y me puse atrás de él, tranquilo, esperando los últimos metros, ¿no? Un caballo que exige físico, ya que lo arriaste decididamente desde los 800 metros a la meta. Y en la recta final tapaste al que seguía como rival, ponme un trago neutralizando su accionar y manteniéndote gallardamente en el momento del triunfo. Sí, bueno, un caballo que también al partido es muy lento, ¿no? El caballo sale con ellos, pero no tiene la velocidad suficiente como para ser un puntero neto, ¿no? O sea, lo saqué moviendo más o menos 200 metros para poder como bloquearme de saltar con la punta o como quedarse uno como viene, ¿no? Bueno, en los últimos 800, sí, lo empecé a buscar poco a poco para lograr el triunfo final. Una temporada donde arribaste a las mil victorias en Monterrico, ¿cuáles son las metas para finalizar el 2017, Carlos Javier? Lo primordial es que ya estamos cerquísimos de tratar de lograr las primeras metas que tengo atrasadas, que es ganar la Fue de Potrán, ¿no? Es la única corona de los potreos que me falta ganar y Dios mediante con esta monta que me han dado, creo que lo logro este año. Bueno, que se cumplan los objetivos y que sigas rindiendo una estupenda temporada en Monterrico. Muchas gracias.